Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy emocionado porque este video me hace muy feliz porque ¿a quién no le gusta comer? Y como ustedes saben, yo soy boliviano, entonces les quiero hablar sobre las comidas típicas de mi país. Así que les voy a ir diciendo algunas comidas típicas de diferentes ciudades de mi país que, ay Dios mío, de verdad que extraño muchísimo comer toda esa comida típica de mi país. Entonces sin más preámbulo, por favor no olvides de dejar tu like que ayuda muchísimo a mi canal, de suscribirte que no cuesta nada aquí en el botoncito rojo. También por favor de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que me ayudes y estemos más en contacto y veas algunas cosas que yo subo. Así que comencemos con el video. Entonces mi gente, vamos a comenzar con este video de hablar de comida. Se me hace agua la boca. Primeramente, si me veo un poco así, como que no se ve la piel descamando, no es que no me haya bañado, sino porque estoy haciéndome un tratamiento como un peeling. Entonces estoy así descamando, estoy pareciendo pescado. Justamente vamos a hablar de comida, ¿no? Así que vamos. Quiero hablarles sobre las comidas típicas de mi país. Mucha gente me pregunta cuál es la comida típica de Bolivia, qué se come. Si supieran lo que se pierden, si van a Bolivia, tienen que comer estas comidas, de verdad. Una pueden ser algo raras o algo extraña también para algunos. Vamos a hablar de mi ciudad, Santa Cruz de la Sierra. Son muchísimas comidas que existen. Yo les voy a dar unas dos o tres comidas y vamos a ir viendo estos platos deliciosísimos. En mi ciudad de Santa Cruz tenemos el locro. El locro es una sopa que es hecha de arroz, puede ser hecha de pollo, puede ser de carne o de charque, que sería carne seca. Se puede acompañar de plátano verde dentro de la sopa o también con papa o con yuca. Entonces es delicioso. Aquí les dejo la imagen para que ustedes vean que es una sopa súper rica, se come en frío. Se come siempre, no tiene una temporada, siempre se va a comer locro. También hay el majadito. El majadito es riquísimo, es hecho de arroz. Hay el majadito, nosotros le decimos el majadito mojado y el majadito seco. El majadito mojado o mojado es un poquito más aguado, ¿no? Entonces es un majadito que se le agrega color para que quede medio amarillito, medio rojito, amarillito. Se puede hacer tanto de, el verdadero es de carne, puede ser carne de charque, desmenuzada, con bastante cebolla, condimentarlo perfecto, delicioso. Y lo mismo sería como el majadito seco, pero solamente que esto es seco, como si fuera un arroz con carne. Pero es súper delicioso, se lo acompaña con un huevo frito y su plátano maduro frito. ¡Qué rico, qué rico! También tenemos otro plato, otra sopa que sería la patasca. Entonces, la patasca es súper deliciosa. Es un plato así, tipo, es una sopa en sí. Hay personas que lo hacen con carne de cerdo, otros lo hacen con carne de res. Entonces, se va a servir mucho. Lleva maíz, que sería como un tipo de, como el de choclo, pero es diferente. Es otro maíz, un poquito más grande. Lleva bastante verdura, lleva cebolla, ajo. Y es una delicia. Le dejo la imagen, tienen que verlo. Es deliciosísimo esta sopa, me encanta. Se lo acompaña con yuca cocida, su cebollita verde. ¡Qué deli! A algunos les gusta mucho echarle ají. Ahora vámonos a Cochabamba. Cochabamba creo que tiene una de las culinarias más deliciosas. Tienen el chicharrón de chancho. ¿A quién no le gusta el chicharrón de chancho? Es muy delicioso. El chicharrón de chancho, acompañado con su motecito, con su cuerillito de chancho. A mí me encanta. Y su yajuita. Es muy delicioso, muy delicioso. También tienen el pique macho. Todo el mundo ama el pique macho cuando va y conoce. Porque el pique macho es algo que todo el mundo come y que se puede hacer fácilmente. Que es carne picadita en cubitos. Que se acompaña con un chorizo. Se pica el chorizo. Y acompaña queso. Acompaña papa frita. Y se le llama pique macho porque pica. Tiene bastante picante. No sé si se han dado cuenta pero a nosotros nos gusta el picante. Yo amo el picante. Así que se lo acompaña así. Lleva un poquito de ketchup, mayonesa, huevo cocido. Es un plato delicioso, delicioso, delicioso. De verdad. Otro plato. El silpancho cochabambino es deliciosísimo. Es de carne de red. Se aplasta y se empana. Ya con harina de pan que nosotros le decimos. Esto se acompaña con arroz. Se acompaña con cebollita, con cebolla picaditas. Tomate y su yajua. La yajua, para los que no saben, es el picante que nosotros hacemos. Es una delicia. Delicioso. Ahora el veni. El veni. Mi mamá es del veni. Así que conozco un poco de los platos típicos de allá. Y son muy deliciosos. Uno de los platos típicos que para ustedes puede ser algo, no sé, raro, extraño, nuevo. Es relleno veniano, se le dice. El relleno veniano es hecho de la tripa. No sé si, eso sí no sé. Si es hecho de la tripa de res o tripa de cerdo. Entonces, pero es muy delicioso. Esto se agarra la tripa. Obviamente es limpia. Y lo que se hace es rellenarlo adentro con arroz y carne molida. Obviamente esto se prepara, se le pone su sazón para que quede rico. Y se acompaña obviamente con su yukita hervida y su yajua. Yo no soy muy fan de comer esto, pero es huevo de peta o huevo de tortuga, como le digan allá. Yo no lo como mucho. Entonces no me gusta mucho. Sucre, que es la capital de Bolivia, se come, se conocen los chorizos chukisaqueños. ¡Ay no! Si ustedes van de verdad, qué rico esos chorizos chukisaqueños. Muy rico, muy rico de verdad. Luego tienen otro plato que sería el mondongo. Se acompaña el mote de maíz, que le dije que es como el choclo, pero otro tipo de mote, que es un poquito más grande. Y se acompaña con la piel de chancho, con un ahogado, que sería como que su juguito. Es muy delicioso. Tarija, Tarija es la ciudad de los vinos. Se come lo que sería el saise, el saise chapaco, como le dicen. Este es un plato preparado de carne molida, que lleva arberja, condimento y ají colorado. Ají colorado. Y ustedes saben, nos gusta el picante. Así que se acompaña bastante bien. Otro plato que puede ser que no todo el mundo coma, tienen que adquirir estos gustos. Que es la ranga, se llama ranga ranga. Es muy delicioso este plato. Yo creo que en sus países le pueden decir lengua de la panza, lengua de panza o libro de res. No sé cómo le dirán, pero aquí ven la imagen del plato. Y es una delicia. También lleva ají. Es delicioso, delicioso. De verdad. Vayan, experimenten todo, por favor. A La Paz, a nuestra querida La Paz. Es una ciudad maravillosa, donde está el lago Titicaca, que tienen que conocer muchísimo. Tienen un plato que se llama el plato paseño. El plato paseño se acompaña de choclo, papa, haba, queso y suriyahua. Y otro plato que a mí me encanta, que siempre cuando yo voy a mi ciudad, a mi país, a Santa Cruz, es el fricassé. El fricassé es hecho de, como que de chuletita, de chuletas de chancho o de puerco, como le puedan decir ustedes. Y se hierve, se hace, se prepara un ají amarillo. Esto se hace hervir bastante. Lleva mote, que para nosotros, que para ustedes sería mote de maíz. Obviamente es picante, delicioso. Y lleva chuño, que chuño es un tipo de papa deshidratada que existe en Bolivia. Existe el charquecán, que es el charque, como le dije, carne seca. Entonces es elaborado de carne de res o carne de llama. Esto es desmenuzado, es frito y se acompaña de un huevo duro, se acompaña de papa, su quesito y su yahua. Existe otro que también es el timpu. Es elaborado con carne de res, acompañado de arroz aguado, chuño, que es la papa deshidratada y su ajícito. Potosí tienen el chanchu, que yo creo que es una palabra que para mí me suena a chanchu, que sería puerco. Entonces es elaborado de carne de cerdo, de lomo. Se acompaña de papa blanca, su chuñito y su ají colorado y su cebolla blanca. En Pando existe la farofa. La farofa para nosotros es elaborado de harina de yuca. Elabora y se mezcla con charque. Que el charque, ya les dije, es carne seca. Entonces se lo mezcla y es una delicia. De verdad yo he comido eso, eso es muy delicioso. También existe el escabechi de torcaza. El escabechi de torcaza es una ave o se le dice también codornices. Ya se prepara con, lleva ají, cebollita. O sea, es una delicia también. ¿Puede ser una delicia? No lo sé porque no he comido. Y bueno, eso sería el video de hoy. Espero que les haya gustado de verdad, de verdad, de verdad. Porque, ay Dios mío, de pensar esto me ha dado una hambre. De recordar tantos platos típicos que no he comido todos. O sea, me faltan experimentar de Potosí, de Oruro, un poco de Pando. Pero de verdad son muy ricos los platos típicos que existen en Bolivia. Y eso, que solamente le he dicho dos o tres platos por ciudad. O sea, imagínense tantos platos que tiene Bolivia. La gastronomía en Bolivia es amplia. Y como ya vieron, nos gusta muchísimo el picante. No, el ajicito, como le decimos nosotros, el picante o ají. O la yajuita. Espero que les haya gustado este video. Por favor, no olvides de dejarte un like. De suscribirte a mi canal, que no cuesta nada, por favor. Y de compartir este video. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.